¿Cómo están gente? Bienvenidos sean todos a una nueva entrevista para solo para fanáticos de wrestling y wrestling para todos. En esta ocasión me encuentro, como siempre, junto a mi compañero Martín. Como pueden ver ustedes en la imagen, con un tremendo invitado el día de hoy. Para presentarlo como se ve, voy a decir algunos de sus nombres a lo largo de su carrera. Muerte cibernética, asesor cibernético, Gilbert Elboricua, Judas Mesías, pero como lo conocemos o lo hemos conocido gran parte de su carrera, sobre todo en México, el Mesías, Ricky Banderas. ¿Cómo está Ricky el día de hoy? Un saludo para todos ustedes allá en Chile. Pues aquí ya sabes, este, la cosa fanaticada que en realidad pues este, hace tiempo, hace años que no voy a Chile, así que un placer con todos ustedes para esta entrevista y aquí estamos para todas tus preguntas. Bueno, muchas gracias Ricky, te agradezco también por acompañarnos el día de hoy. Y claro, nosotros somos chilenos, pero igual esto lo va a ver toda la gente de Latinoamérica, así que un gusto hablar de toda tu carrera a lo largo de los años. La primera pregunta que te iríamos a hacer es que sabemos que iniciaste tu carrera en Puerto Rico, que obviamente es el país de donde tú vienes. ¿Cómo comenzó tu interés en ser luchador profesional y cómo fue tu inicio en este mundo de la lucha libre? Pues mis intereses fueron desde pequeño. Yo desde pequeño veía la lucha libre y fue una pasión que fue creciendo poco a poco. Y en sí, tuve desde infancia y te digo que yo jugaba a la lucha libre, jugaba la lucha libre, jugaba la lucha libre, jugaba la lucha libre y en la escuela, con mis amigos, los vecinos, o sea, date cuenta que la lucha libre para mí fue de mayor interés cuando estaba pequeño. Entonces date cuenta que yo pues quise, quise aprender lucha libre y tomé clase y ahí fue sucesivamente que lo pensé que iba a ser como un hobby la lucha libre. Y nunca pensé que iba a ser un luchador profesional y mucho menos de lo que hasta donde yo he llegado. Claro. Ricky, precisamente sobre tu inicio en la lucha libre, la primera empresa donde tú te hiciste conocido o tu inicio fueron en la IWA, donde si no me equivoco fuiste seis veces campeón mundial. ¿Algún momento así que tú recalcarías que te haya quedado de tu inicio en la lucha libre ahí en IWA? ¿De campeonatos? ¿Cuálquiera, el que sea? Digo, es que fueron campeón, fui campeón de IWA, fui al core, fui campeón en pareja, este, campeón de televisión también, este, Puerto Rico. Date cuenta que en Puerto Rico yo tuve casi todos los campeonatos en una carrera corta, porque date cuenta que en Puerto Rico yo luché nada más, más que siete años, este, y me fue ahí, sucedió lo que sucedió, obviamente que el, pues el dueño de la IWA, fue el caso de Víctor Quiñones, que fue la que me dio la oportunidad a mí, este, falleció, entonces ahí tomé la decisión de quedarme aquí en México, en un corto tiempo, pero ese corto tiempo nada más, ya son quince años que llevo. Claro, claro, y bueno, y hablando sobre la IWA, en los años 1900, 1999 y en el año 2000, la IWA hizo unos eventos con la WI, donde tuviste la oportunidad de luchar con los Hardy Boys y tuviste alguna u otra lucha con talento extranjero, ¿qué tal fue esa experiencia? Pues, es una experiencia única, date cuenta como uno como novato en ese tiempo, este, pues era algo grandioso, eso no todos los luchadores pueden decir eso, que a su inicio de su carrera puedan luchar con ese tipo de luchadores, y especialmente la WWE, que para aquel tiempo era la WWF, entonces, este, hubieron muchas, muchos, este, muchos eventos antes de iniciar la IWA, ¿por qué? Porque querían, este, Víctor Quiñones, que era el promotor, a nivel mundial, quiso hacer una empresa en Puerto Rico, y quiso complementar con la WWF, que es la WWE, para que todo el mundo supiera cuál era su empresa, era el impacto, porque en Puerto Rico no había, no había traído ese magno evento como lo trajo Víctor Quiñones, que fue, que es el dueño de la, de la IWA, que, por cierto, en el 2000, este, estuvo La Roca en Puerto Rico, que eso no se veía, eso no se veía, el campeón, irse a otra empresa, no, no, eso no, no se ve, y no, no se ve, ni se ve, porque eso, la WWE, son muy celosos con sus talentos y no se lo presta nadie. Más aún, ¿no? Más en estos tiempos. Más en estos tiempos, sí. Y aquellos tiempos eran peor, o aquel tiempo también La Roca estaba haciendo película, como la película del escorpión, o la momia, entonces, en esos momentos, pues, La Roca estaba, estaba en su, en su, en su momento, entonces, este, y fue, y compartió con nosotros en Puerto Rico, y fue todo eso, a base de Víctor Quiñones, que era, eh, la conexión con Vince, la normal, que obviamente, este, pues, era presidente de WWE Latinos, Víctor Quiñones. Entonces, todo eso fue que ayudó a incrementar lo que fue la IWA. Ya después de ahí, este, los talentos locales, pues, ya hicieron su parte, que me incluyo yo en eso. Entonces, ahí que la empresa, este, poco a poco empezó a crecer. Eh, Ricky, también, esto tiene que ver, también con tu inicio, de hecho, porque también fue temprano en tu carrera, y también tiene relación con una, una gran empresa, que en este caso es ECW. También, tú participaste en Hardcore TV, por el año 2000, y tú tuviste, eh, apareciste ahí, luchaste con Super Crazy, entonces, no es solo WWE, también estuviste en ECW. Esa experiencia también, ¿cómo fue también en los inicios? Sí, eso, eh, como repito, o sea, fueron, mira, en mis inicios, para que supieras rapidito, eh, en lo que fue 2000, 2001, estuve en lo que fue FMW, FMW en Japón. Sí. Para, este, eh, para que todo el mundo se diera a conocer lo que era el campeonato de la IWA, lo que fui a representar y a, y a exponerlo en FMW, este, ECW fue en el 99, 99-2000, si no me equivoco, eh, que eso fue al principio de la, de, 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 comienzo de la IWA, y, este, pues, prácticamente, fueron, esos, esos dos, eh, dos empresas, al principio, ya después de ahí, eh, me, estuve de plano, eh, en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico se luchaba, eh, de jueves a, a domingo. Están cuatro días en semana y dieciséis días al mes. ¿Me imaginas? Claro. Igual, buena, buena, buena en ese momento. Eh, lo siguiente que quería preguntar es que en el año 2006 llegaste de forma fija a México y firmaste un contrato con AAA, donde llegaste a ser de cuatro. No fue, no fue, fue más fija. Yo, yo llegué a Puerto Rico por solamente tres meses. Nada más, iba a ser muerte cibernética y ya, después de ahí, iba a tener un duelo al final de, 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 de esos tres meses, que era rey de reyes, eh, eh, en cuatro caminos, aquí en México, en Ciudad de México, eh, y darte cuenta que, pues, ahí, este, lo que pasara, pues, yo me iba a ir. Claro. Y entonces todo ese, todo eso, ese plan cambió completamente, porque, eh, como te repito, se falleció el, el presidente de la ayuda de lugar, todos los contratos, todos los contratos se quedaron, pues, abiertos y ya, pues, tú tienes que tomar la decisión, ya que estaba aquí en México, pues, ya no, ya como que tenía que seguir hacia adelante y para expandir mi carrera. Claro, eso era lo que, que quería preguntar finalmente era, ¿cómo fueron esos primeros años en México cuando llegaste a la AAA y luego te convertiste en campeón y todo? ¿Cómo, cómo recuerdas esa experiencia en México? Bueno, cuando llegué a, cuando llegué aquí a AAA y, y cuando fui campeón, estamos hablando de casi cuatro años. Claro. Son cuatro años, o sea, no todo el mundo soporta cuatro años en este, en este plano. Yo llevo, llevo quince, pero el primer año es el más difícil. El primer año es donde, pues, todo es diferente, no tienes amistades, no sabes dónde ir, eh, toda la cultura es diferente, todo, o sea, te das cuenta que es del cielo a la tierra. Entonces, en ese, en ese tipo de, de situación, pues, obviamente se me fue, se me fue bien difícil aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, no estamos hablando en México, o sea, en México tiene 32 estados, la ciudad es la selva, que todo el mundo sabe que la Ciudad de México es el trampolín de todo y aquí lo más difícil que tú puedes encontrar en todo, en todo el mundo. Entonces, este, ya que, ya que estuvo el primer año, regresé a Puerto Rico por una fecha, me acuerdo yo, y me quedé tres meses, pero yo, al yo ver lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, yo dije, tomé la decisión, ¿sabes qué? Ya creo que aquí no hay nada para mí. Eh, lamentablemente la situación cambió económicamente, eh, y, y el estilo de, a lo que es el estilo de un deporte de Puerto Rico, de la lucha libre, que fue la empresa Ido Buá, pues, fue, pues, bajando, bajando drásticamente, y yo dije, pues, bueno, ya creo que aquí no hay nada para mí, ya tengo que, pues, irme para México, de, por, por completo, de plano, no sé, yo nunca, nunca pensé cuántos sonidos que darme, simplemente, pues, la, la que fue, eh, los dueños de AAA, pues, me aceptaron, y, y vieron mi trabajo, y me encantaron, y, obviamente, los compañeros que tuve, pues, eh, todo fue agarrado de la mano, entonces ahí fue que yo pude, poco a poco, en una empresa mexicana, eh, sobresalir, fue poco a poco, aquí no fue nada, no fue nada de, de repente, nada, nadie me regaló nada, eh, tuve que batallar, como tú no tienes idea, eh, el lugar donde, obviamente, eh, pues, me lo gané. Sí, totalmente. De hecho, Ricky, eh, me gustaría añadir que es tremendo mérito, porque además, por ejemplo, eh, que algo que tiene que ver con la otra, con la siguiente pregunta, eh, llegaste 2006 a AAA, y al año siguiente, o poco más de un año después, tú también fuiste a Estados Unidos, y estuviste un tiempo en TNA, entonces, de alguna forma, estuviste luchando tanto en México como en TNA, ¿cómo fue ese periodo también? Ese periodo fue un poquito complicado, fue un poquito complicado, porque tenía que tener fechas de TNA, y tenía que decirle la fecha que tenía en AAA, para que no, no impactaran, eh, en, en, pues, en su negocio, o sea, tanto que estuviera yo, tanto que estuviera yo en televisión, en AAA, y tanto que estuviera en la televisión de TNA, fue muy complicado, yo, tanto que viajaba, este, llegaba de una televisión a otra, entonces, era, era muy difícil, pero fue una experiencia increíble, la verdad, este, lo único, lo único, pues que, eh, TNA quiso contratarme, darme un contrato en TNA, eh, por tres años, y obviamente yo era, yo era, yo era el primer campeón, el primer campeón en AAA, fui yo, eso fue historia, porque no soy mexicano, y, y obviamente, pues, rebasé todos los límites de México, entonces, a ser campeón de AAA, el primer campeón, eh, querían firmarme en TNA, y querían, pues, que dejara vacante el campeonato, y no podía hacer eso, entonces, toma tiempo, entonces, mejor preferí darle las gracias, y, ¿sabes qué?, pues, en otro momento, que otra ocasión, que, que no tiene este compromiso en mis manos, pues, no lo puedo dejar así, el que sí, entonces, este, eh, pues ahí fue que tuve la salida, a un corto tiempo, del 2007 al 2008, eh, que estuve en TNA, porque querían contratarme, querían dar un contrato de tres años, pero, no, no es que no quería, que tenía, tenía el compromiso en mis manos, y si lo hago, si lo hago a AAA, pues, también se lo hacía a ella, entonces, entonces, y aquí queda mal, soy yo, entonces, yo como profesional, pues, tengo que decidir, ¿sabes qué?, no puedo, tengo un compromiso, tengo que cumplir, hasta que, hasta que se dé, entonces, mejor dejó las puertas abiertas, y hablo claro, y así, eso fue lo que pasó. Claro, entendí igual la situación, eh, lo siguiente que te quería preguntar era que, el año 2014, partiste con Lucha Under, aunque era un proyecto tremendo, y ahí fue donde nació el personaje, porque mucha gente te conoce a nivel mundial, que es el personaje de Mil Muertes, que es un tremendo personaje. Precisamente, ¿cómo fue la creación de ese personaje, y cómo recuerda ese tiempo en Lucha Under, aunque igual fueron varios años? Es que, mira, es que Lucha Under, fue otro nivel, fue algo increíble, una experiencia única, estamos trabajando con Hollywood, mucha gente, pues, piensa que no, pero ahí estaba envuelto MGM Studio, estamos haciendo que hacer la película, eso es, MGM Studio llegó al final de la temporada número 4, pero antes de eso, de la primera, segunda y tercera, estaban los dueños y los socios, no han dicho los socios, porque el dueño es uno, los socios son muchos. Entonces, ahí estaba Mark Burnett, que es un agente de Hollywood, estaba Robert Rodríguez, que es un director, productor en Hollywood, este, y por eso que hacían ese tipo de combinación de lucha y película, y le daba esa evolución en lo que fue la lucha libre, y la experiencia conmigo, pues, fue increíble, o sea, pero yo tenía que tener como un libreto, o sea, esto no era así de que, ah, pues si yo voy a hablar y no, no, tengo un libreto que hacían, este, sus pausas, su tiempo para montar el set completo, para entonces yo poder, este, actuar, porque esa era una actuación. Entonces tenía un personaje, y iba de la mano, un coach, que, pues, obviamente ya tengo mi experiencia y todo, pero quería mordiarlo a lo que es hoy en día. Entonces, este, ahí estuvo, este, pues, Chavo Guerrero, que Chavo Guerrero me ayudó muchísimo, y él fue una de las personas que estuvo conmigo y, 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 y agarrado de la mano, pues, me decía, ¿sabes qué? Haz las cosas así, no me gusta esto, entonces yo decía, pero es que si hago estas cosas así, no quiero perjudicar a nadie, no, 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 yo quiero esto así, entonces así fue, y ahí fue la agresividad de mil muertes, ahí fue donde se, se, poco a poco si tú vas viendo la, 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 los episodios de lucha underground, mi personaje se va, eh, evolucionando poco a poco, pero se, en según la historia, y se va poniendo más agresivo, y se va poniendo un monstruo. Entonces, eso es lo que, que, que querían, un luchador que, tiempo de los ochenta, que, obviamente, estuvo, estaba en México, y cayó en, en 1985, y cayó, eh, temblor, y su familia murió, y Catrina, pues, los rescató, estaba en el bajo mundo, su espíritu lo agarró, y, y sobrevivió, y se, y se llamaba para Pascual Mendoza, este personaje, este personaje tiene dos caracteres, Pascual Mendoza, y mil muertes, porque Pascual Mendoza, cuando era pequeño, y ahí convertirse poco a poco en un monstruo, enmascado, era mil muertes. Por eso que cuando, cuando, grave o consecuencias, eh, me ponía en un ataúd, pues, volvía a, 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 una resurrección, una resurrección, cada vez que me, que me ponía en un ataúd, cambiaba la uniforme, cambiaba la misma manera de luchar, y era completamente muy diferente. Tremendo personaje, ¿no? Y por eso llegó a ser tan popular como llegó a ser, ¿no? De lo, de lo, de lo más simbólico de lo que fue, eh, lucha underground. Sí, ahí está, está, la parte de atrás, este, uno de los símbolos que creo vio que fue la cara, una de las caras que, que tuvo lucha underground, cuando tú lo buscas, pues, sale la, la cara de mil muertes. Todos, obviamente, todos tuvieron, eh, complementos, todos, todos, eh, fueron como tres o cuatro que tuvieron el campeonato, como Ricochet, yo fui el segundo, Benta, Phoenix, este, Johnny Mundo, John Morrison, que creo que, ah, este, eh, Marty, Marty, Kachus, que fueron ya los últimos que, que tuvieron ese campeón, que fueron como seis personas, siete personas. Claro. Precisamente, de hecho, Ricky, eh, también tiene que ver con el, tu personaje de mil muertes, pero ahora, trayéndolo un poco más al presente, ¿no? A la actualidad. Eh, llegaste hace un par de meses, hace un par de meses, un poquito más de un mes, creo, a MLW, ¿no? Ya has tenido varias luchas ya televisadas. No, 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 este, bueno, eso es lo que a lo mejor puedes observar. Lo que pasa es que esa grabación estaba enlatada, eso, eso vino del año pasado, en octubre del, del 2020, cuando estábamos en la pandemia. Ellos me llamaron, eh, inclusive, este, pues, tuvieron acercamiento, que esta persona, que se llama Joe, es uno de los bookers de PCW, que trabaja con ellos, que es el jefe de Contra, no sé si, si, si lo, si lo ubican. Entonces, este, que está, él es, Joe y, y Fatou son los que hacen el símbolo de Contra, en MLW. Claro. Ellos trabajan, ellos trabajan en California, entonces, ellos me llamaron, a yo salirme de AAA, pues yo me quedo, gente libre, y muchos de los promotores, pues, no quieren trabajar con AAA, entonces, este, él fue uno de ellos, de donde me salí, quiso, quiso, eh, eh, que trabajara para, 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 para ellos. Este, entonces, ahí fue que vio mi, mi, mi talento en vivo, que lo mejor no, y, y, y le gustó, le gustó tanto a él, como le gustó también a, a Kevin Sullivan, que está en otra empresa, que se llama SWE, que también estoy trabajando con ellos, en Texas. Entonces, eh, me da cuenta, me hacen acercamiento, y, 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 y esto es un, un producto de, ya enlatado de, de, de octubre, pero va poco a poco, y nadie se esperaba que yo le iba a entrar a MW. Creo que fue un, bastante, impactante de que ven un personaje de lucha, ¿no? Y verlo en otra empresa televisada, como que la gente se, no se lo esperaba, hizo un impacto, gracias a Dios, a todas esas fanaticas, por el apoyo, y, y obviamente, pues, se quedaron contentos con mi trabajo, eh, y ahora, pues, próximamente, pues, hay funciones, eh, en el W, y, pues, eh, todos estamos, estamos, estamos trabajando, en querer que me quieren contratar, en un contrato, estamos, estamos en eso, no estamos, todavía no es nada seguro, pero, estamos en eso. Porque ahora mismo, si te fijas bien, eh, para entrar, no lucha underground, es similar a otro concepto que se llama Azteca underground, pero, pero mayormente quieren combinarlo con ese éxito que tuvo lucha underground, a, a lo que es Azteca underground, que ahora mismo Darío Cueto está entrando en MW, entonces, todos, 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 otros personajes van a entrar, creo que se va a hacer como una pequeña, eh, lucha underground en MW, eso es mi, es mi manera de pensar. Claro, sí, tiene cierto sentido, ya que, eh, hace poco volvió Darío Cueto al mundo de la lucha libre, ya que él, él no había estado en lucha libre desde que pasó todo lo de lucha underground. Y, bueno, y respecto a lo que, lo que estábamos comentando antes, igual un poco de lo, de lo, de tu relación con, con tu país Puerto Rico, te quería consultar algo, eh, hace, hace una, una, una semana, eh, se hizo bien viral el tema de que Damien Priest hizo equipo con Bad Bunny en WrestleMania. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Como dos, los dos son compatriotos tuyos y lograron mucha tensión en relación a su lucha en WrestleMania. Yo creo que, eh, hay muchas críticas de que si Bad Bunny no es luchador y, 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 y que, y que le dieron la oportunidad, que mucho, yo creo que, eh, 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 estando en WWE, eh, él estuvo que tener clases de lucha libre para poder entrar y hacer ese tipo de, de lucha que hizo. Fue algo muy sencillo, pero como quiera, sabe, lo hicieron como un tipo de negocio, ¿verdad? Porque Bad Bunny, pues ahora mismo, eh, es uno de los latinos reggaetoneros que, que está más pegado que nunca en la historia. Entonces, creo que esto es por número, esto es por rating. Entonces, todo esto es un negocio, pero, eh, es un, un orgullo, la verdad, tanto mi, mi respeto para Bad Bunny, que se tuvo que meter dentro de un ring, que eso no es nada fácil. Créeme, porque mucha gente se cree que esto es por encimita, que corre la cuerda, cae, no, no, esto no es así. Esto, esto, como, como muchos, eh, pueden entender, este, muchos amigos míos y muchos compañeros míos han perdido la vida en la lucha libre, en dentro y fuera de ring. Entonces, este, no es nada, no es nada, este, fácil. Es un respeto, la verdad, Bad Bunny se subió y hizo ese tremendo show y, la verdad, me gustó y, obviamente, con el otro muchacho que, que, que hizo pareja. Olo, no se escucha. Estoy emotivo. Ahí, sí. Lo que te quería preguntar, Ricky, volviendo a ti de nuevo, supimos hace unos días, gracias a tus redes sociales, que ganaste, después de un largo tiempo, la batalla legal por tu nombre del Mesías en México. Entonces, me gustaría saber cómo fue eso, que fue muy complicado, cómo fue, cómo fue esa lucha por recuperar tu nombre, que es algo tan simbólico como ese. Mira, yo, que, es que no quiero, no quiero entrar tanto en detalles, porque la verdad, pues, como que, es como cuando dices, tú revuelcas algo cuando apesta ya, como que ya, en realidad, mira, yo, eh, estando con AAA, eh, obviamente una empresa que tuve casi 13, más o menos 13 años con ellos, eh, pues, da lástima que, que tengan una reputación de, de esa manera. Mira, no, no, esto, no, esto no me ha pasado a mí, esto lo ha pasado a todos, a todos, y pues, lamentablemente, pues, eh, pues, tienen la, la maña, o así, la maña de, de tal, llevándose nombres, que no son de ellos, y registrando nombre, sin permiso, y entonces, eso fue lo que me sucedió a mí. Sí, registraron mi nombre, sin mi permiso, sin mi, sin mi autorización, eh, unos 10 años atrás, cuando estaba en la empresa, yo nunca lo supe, porque obviamente yo estoy dentro de la empresa, y no sé nada de eso. Ya cuando me salgo de, de, de AAA, en 2018, me encuentro con, con esta bola de humo. Y digo, pero, esto no puede ser, esto no puede suceder, primero que nada. ¿Por qué? Porque, eh, aquí en México tiene, eh, 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 donde tú registras un nombre se llama Limpi, en el Limpi tú tienes que tener un papel, que yo te estoy dando la autorización, para que tú registre ese nombre, porque obviamente buscan, si ese nombre le pertenece a alguien, y ese nombre lleva conmigo casi 20, 23 años, y yo llevo 25 años, y ese nombre me lo inventé yo, y ese nombre lo hice yo, ¿entiendes? Entonces, hacen ese tipo, hace ese tipo, hace ese tipo de, 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 de maroma, porque es lo que puedo decir, ese tipo de, de, de maroma, y falsifican mi, falsifican mi, mi, mi firma, y pues, este, tienen el nombre registrado, y yo cuando me doy cuenta, así, me, 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 me molesta, o sea, tantos años que estoy con eso, y hacen esto, y no a mí, sino, se lo han hecho todo, y ya, pues, me acaba de duda, pues, ya dije, bueno, bueno, que después que yo, eh, ya me ha abogado, después que yo tenga mi nombre, ya no quiero nada más, nada más, yo, en mi nombre, punto, y se acabó, porque en realidad, no es justo, que él tenga mi nombre por 25 años, y una persona te lo, te lo robe, porque eso para mí es robar, entonces, este, ya, pues, ya con lo, con el abogado, pues, ya se registró, ya pasaron los 10 años, y entonces ya, obviamente, pongo mi, 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 mi certificado de que ese nombre es mío, bueno, en este, en este, en este, lo de, lo del INPI, y ya queda registrado, entonces, eso fue lo que pasó, por eso que yo, eh, Consejo Mundial de Lucha Libre, en CML, a muchos de mis compañeros, también, si van a decir, no hay que cortarlo, todos ellos, este, pues, tuvieron problemas con AAA, siempre en AAA estaban tirando demandas al Consejo, entonces, para que no pasara esto conmigo, pues, cambiaron el nombre totalmente, ya que ese nombre, pues, no estaba registrado, en mi nombre, entonces, lo tenía registrado de ellos, entonces, ahí fue que, como que, no me gustó, pero, y si quería trabajar, pues, y adelante, a mí el nombre no me cambia nada, todo el mundo sabe quién soy yo, entonces, si quieren cambiar el nombre, como, como ha pasado, este, tanto como, muerte cibernética, eh, Judas Mesías, eh, obviamente, obviamente, Ricky Banderas de Mesías, ya hace días de años, y Mil Muertes, pues, que haga un nombre de que llive el boricón, pues, hasta adelante, pero no era como que, esa pasión, cuando, cuando, pues, oye ese nombre, ¿me entiendes? Se, se, se sentía un poco, eh, incómodo, pero, el propósito de eso, era que, era eso, o sea, que sentí medio incómodo, que, y cambiar el nombre, pues, si yo iba a pisar el, el consejo, pues, para que yo, tenía, la propuesta de, de usar mi nombre, entonces, todo eso es, un tipo de juego, pero, pues, lamentablemente, que, pues, ellos quedaron mal, y, todo se sabe, y ya, pues, tengo mi nombre, gracias a Dios, o sea, yo, como todo el mundo me dice, todo el mundo dice, pues, que tu nombre siempre ha sido así, pero, sí, pero, en, en una hora de verdad, pues, reíten tu nombre, y, ¿qué vas a hacer? Entonces, tienes que, estar con un abogado, y cuando tú estás, como, dentro de una empresa, no te das cuenta de muchas cosas, y eso fue lo que sucedió, ya cuando me salí, ya me di cuenta de todo, ya, pues, tuve que mover, este, los asuntos míos, para recuperar el nombre, porque, en, en realidad, nunca se le dio permiso, y, pues, así son las cosas, y eso fue todo lo que pasó en, 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 en esta situación. Claro, pero, igual, que, no le, no le deseo nada, o sea, a mí, sí me molestó, por, porque, obviamente, la situación que pasó el TIPLA, fue incómoda, y, aparte, el nombre, y, entonces, cuando trabajé contigo 13 años, y, así, me pagas, entonces, me voy, me voy, me voy, por, por, por tu culpa, porque no fue que yo quise salirme, es que fue, me, 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 no es que me obligaron, sino que llegó un momento, en una etapa, de donde, sabes que, no, ya no, ya, como que, el círculo, el ciclo, mejor dicho, el ciclo, de, de, de estar aquí, como que ya se había terminado, y, entonces, ya dije, mejor me voy, y ya, bueno, esto, 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 esto pasó, pues, por, por situaciones de ellos, entonces, como todos, todo lo que tú, tú, lo que ves en TIPLA, todos son gente nueva, entonces, lo que eran, este, del, eh, la, lo que eran, este, las 10 estrellas ya no están ahí, si todo fue por lo mismo, pero, ese es tu negocio, es tu empresa, y, pues, la verdad, pues, yo le deseo lo mejor, ¿verdad? O sea, yo, como, como siempre, yo, yo siempre soy negociante, pero, este tipo de cosas así, pues, no me, no me gustan. Sí, o sea, me lo imagino, es algo lamentable, pero lo bueno es que pudiste solucionar ese tema, y ahora ya eres dueño de tu nombre, así que, eso es lo mejor. Bueno, bueno, Ricky, antes de cerrar la, la entrevista, te quería hacer una pregunta. Antes de la pandemia, tú luchaste en el Consejo, y ahora últimamente te dimos luchar también en el W, entonces, ¿qué es lo que se viene para el futuro de Ricky Banderas? Pues, mira, yo, ahora mismo, este, tengo un par de cositas en mente, yo nada más, este, espero que se den las cosas, si no es este año, el próximo, pero, pero, esperemos en Dios que haya una sorpresita más adelante, ya para cerrar, pues, el broche, el broche de oro en mi carrera, ¿verdad? Y a ver qué pasa, pero, yo nada más espero que, no quieren decirlo, pero nada más que, obviamente hay un poquito más adelante unas cositas. Nosotros también esperamos lo mismo, por supuesto, Ricky, y ahora sí, ya lo último, Ricky, primero, si podría mandarle un saludo a la gente de Solo para Fanáticos y de Wrestling para Todos, que a toda la gente que te sigue desde Chile, también tenemos mucha gente en México. O sea, con toda esa gente, saludos, aquí te habla Ricky Banderas, el Mesías, desde México, pues, aquí estamos, y Dios me los bendiga, siempre, obviamente, pues, yo como a todos los fanáticos, siempre le he dicho a la fanaticada, si no fueran por ustedes los fanáticos, nosotros, los luchadores, no estuviéramos donde estamos, ni tampoco las empresas. Así que esa es la cancha principal de todo. ¿Y alguna de tus redes, Ricky, que le quieran entregar a la gente que vea esta entrevista? Bueno, que te siga. Bueno, mira, empezamos con Facebook, mi red social en Facebook es Ricky Banderas, en la parte de abajo dice luchador profesional underground, lucha underground, mil muertes, ese es mi verdadero Facebook. Facebook, mi Instagram es mil muertes guión bajo Ricky en Mesías, ese es mi verdadero Instagram, y mi Twitter es arroba mesía aa. Esas son mis tres redes sociales que ahí me pueden conseguir productos, compras, este, pláticas, lo que quieran a la fanaticada. Ahí pueden encontrar. Y, pues, aquí estamos presentes para que sea fanaticada. Ahí pueden encontrar tus máscaras, tus poleras y todos tus productos. Todos los productos, estamos, este, yo he enviado productos míos desde México a Australia, a Alemania, así que si lo quiere enviar a la luna, te lo enviamos también. Así que no hay límites aquí para entrega. Genial, espectacular. Bueno, con esas palabras de nuestro gran entrevistado el día de hoy, el Mesías Ricky Banderas, mil muertes también, como lo pueden ver actualmente luchando en Estados Unidos. Cerramos esta entrevista el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de Wrestling para Todos y Solo para Fanáticos de Wrestling. Nos vemos en un nuevo video. Gracias, Ricky.